EZKIT EZKIT Fue cuando rapeaba hace muchos años Y andaba medio estresado, medio problemado Y como que un día dije, ya vas a hacer la canción que se llame Take it easy kid, tomalo con calma chicos Y despues como que lo abrevié Lo dejé como Easy Kid y al final me quedé con el nombre de la canción Ah, entiéndete, entiéndete Y ahora, un tema favorito tuyo Toda tu carrera Yo creo que ahora mismo Dalkera ¿Qué edad? Dalkera, entiendo Y ahora, define a tu vuelo en una palabra Y porque fue tan importante para tu carrera musical Uhhh Es mi mejor amigo Entiendo Si, porque él me No sé, como que él me incentivó que hiciera música Como que me hizo tener esa confianza en uno mismo Así como, soy bueno en esto Porque estoy recibiendo como apoyo Me están como ayudando Me están como empujando a eso Quizás debería, no sé Como tomármelo más en serio Inconscientemente me metió ese pensamiento a mi Como de, soy bueno para esto Y gracias a él estoy haciendo esto Entiendo Y ahora dejando de lado esto un poco de la introducción ¿Cuál es tu tema favorito de Sorry Estoy Mi Dalkera? O al que le tienes más cariño Yo creo que entre... Va rotando Va rotando porque al principio como que Baby te quiero así para mi era como... Y ahora que escucha más los temas como que Dalkera y Tanjiro Como que esos dos temas que me encantan Como que son los primeros que escucho cuando abro el disco en Spotify Como que son los primeros que escucho cuando abro el disco en Spotify Y de donde nace la idea Dalkera? Dalkera era no sé como de... ¿El concepto del álbum o el tema? El concepto El concepto del álbum es como de Los momentos en los que uno está como más bajo Como... Igual yo no sé No soy como... Todos saben que estoy como... Por decirlo más Ander creo Como que soy como más lento que chai Como subiendo de a poquito y... Y hay veces que uno tiene que trabajar hacia la sobre Que chai Como recatarse Como estar tranquilo Como planear y todo Y... Y una vez que estáis preparados Como salir a romper la noche Como que ese... Desocerota la alquera Son como momentos que todos pasamos y... Y tenemos que pasar Te entiendo Y ahora... Esta no es necesario que la respondas Porque puede que... Es polia de tu carrera ¿Qué temas de... Sobre usted y Mekera Tendrá un remix? O... ¿Cuál tienes pensado hacerlo? Remix me gustaría quizá... Siempre pienso en ti Es como que bien... Bien conocido O Tanji Igual me gustaría hacer un remix Pero... Aún no... No he hecho nada de eso Entonces... Ahora estás disfrutando Claro Si... Y ahora con respecto a tu fanaticada Que esto me... Tu fans me dijo que te lo preguntara Si te iba a hacer la entrevista ¿El culto? ¿Puedes esperar un solo Estoy en mi arquera? Versión vinila Ah si... Queremos hacer vinila también Porque sacamos el CD Ahora hicimos la venta Sacamos el merch Y... Faltan los vinilos hermanos Para los más coleccionistas Que sí Ya... Anunciaste que soltarías un disco Antes del final de año Este próximo EP ¿Tendrá un concepto diferente A la arquera? O será... No... Es una extensión de la arquera Existe... Existe dentro del universo La arquera Así que... La arquera tiene para rato Como que está recién empezando En un live El 30 de septiembre O sea hace súper poco Mencionaste que ibas a saltar Justamente el disco Y uno de los artistas más jóvenes Y exitosos Como lo fue Jairo Vera Preguntó... O sea no... Dijo... Comentó arquera Dijo... Además... Sería un palo ¿Es posible que... Se vea en el disco? O algún sencillo? Sí puede ser Es posible que... Como que... Está ahí la cone va a hacerla Entonces yo creo que... Va a salir... Debería salir Y ahora... Eh... La vez que estuviste en la Junta Plus Estos publicaste tres temas Ah sí Uno con Lara Project Sí Uno donde mencionas que eres como Kanye Sí Y otro... Hace unos pocos días también Sí Donde hacías el disco Claro ¿Estos también van en el proyecto? ¿O son sencillos aparte? Eh... No... El último que mostré yo en Live Es así como que... Quiero lanzarlo luego como single Y después incluirlo en el EP Pero luego lo voy a hacer como proyecto Vale... Eh... Ayer justamente... Face Brooklyn estaba contando Que tenía muchos nervios Y entre sus nervios O no sé si también como estrategia de marketing Contó que tenía un tema contigo ¿Eso va a salir o...? Sí, sí Estamos ahí hablando de hacer algo... De sacar a dos puntos Así que eso igual se viene en breve Me gusta el Face Brooklyn Es bueno Me gusta como estrategia Ese estilo Y... Si o si tenemos que sacar algo Vale... El 2 de septiembre en tu canal Difusión Eh... Te posteaste que cantarías el 9... Eh... De octubre acá en el Cora Sí Pero también adelantaste que tendrías tu propio show en solitario En el... Eh... Megámetro... ¿Cómo se llama el...? El Metronome Ajá... Ahí... Ya... Debido al éxito de ventas que tuviste ¿Es probable que en un futuro cercano Un Movistar Arena o alguna otra sede? Sí... Me gustaría igual... Teníamos planeado hacer un concierto grande nuestro Quizá... Quizá en un escenario como este No sé... No sé... Quién sabe si lo quieren Si resulta lo... El próximo año podríamos estar haciendo un show Como así... Ya... Eh... Con eso serían todas las preguntas... Así que muchas gracias... De verdad... Bueno, muchas gracias... No, gracias...